bueno y por aquí estamos probando el autopilot de tesla que nos dieron un mes gratis vamos a poner así esta cámara vamos a ver es supervisado tengo que estar pendiente tocando los límites mira que acaba de poner la luz de cruce definitivamente Tesla es muy inteligente muy inteligente porque te lo dan gratis para ver si entonces se lo compra pero mira funciona se cambió de canal aquí estamos en el semáforo vamos a ver cómo va a ser el cruce tengo que estar muy pendiente porque me da nervio es la primera vez que lo estoy utilizando vamos a ver bueno señores aquí vamos aquí está como quien dice acercándose vio ay dios será será que si le da le dio le dio le dio le dio ay señor hemos cruzado las calles yo no sé parezco un indio pero la verdad que nunca había probado esto de autopilot supervisado vamos a ver cómo cómo sigue comportando puse la dirección hasta mi oficina aquí seguimos entonces vamos a ver aparentemente el respeto a la velocidad el límite de velocidad que hay en el área aquí es un área de 35 millas el speed limit me parece muy bien aquí le subo la velocidad vamos a decir el cielo no señor si la velocidad es 35 no se pasa aquí le puse la velocidad máximo 40 y no se pasa del speed limit del área me parece bien aquí mira se está pasando el canal nos pasamos el canal muy bien seguimos entonces manejando haciendo nuestro recorrido camino al trabajo con el autopilot de tesla gratis por un mes que locura gente yo pensaba que esto no funcionaba totalmente indio tengo un tesla ya año y medio con este vehículo y nunca le compré ese software pero ahora la tesla es un poco más inteligente y te lo da gratis por un mes para que lo pruebes y bueno intentes el servicio yo aquí no estoy mira manos libres me sale esto azulito yo tengo que tocarle estar esta ruedita para que él sepa que estoy aquí no sé y ese porque es supervisado bueno seguimos entonces vamos a ver vamos a ver cómo sigue el camino a la oficina con el aeropilot literalmente parezco un niño con juguete nuevo que inteligente la tesla para que uno se emocione y lo compre tenía entendido que es alrededor de 200 dólares al mes por el software para que el carro maneje solo eso es lo que tengo entendido no sé si es así o si no es así también tengo una pregunta en mente porque vi que él hizo cuando dobla el primer tuvo un doble por allá que era con el semáforo con la luz roja me imagino que él se asegura que no esté en carro cerca ahorita también estaba en verde se puede hacer ese cruce y lo hizo sin problema o sea no sé en realidad bueno estoy es primera que lo estoy usando como pueden notar que estoy un poco sorprendido mira aquí nos estamos acercando el semáforo ya está en rojo entonces él aquí se asoma esperemos que no causemos un accidente él aquí se tiene que parar a juro en la esquina asegurarse que no vengan carro ajá entonces aquí tengo que estar pendiente con mis pies aquí porque si viene en carro de frente lo voy a frenar porque yo no estoy 100% convencido pero aparentemente si funciona mira está esperando que no hagan carro mira aquí vamos aquí vamos gente aquí vamos dimos la dios santo me está pidiendo nuevamente que toque la bolita esta que está aquí el speed limit aquí es 35 él no va a pasar por supuesto y seguimos mira esta es la vía hacia mi trabajo vamos a ver si probamos este videíto un día viajando hacia cualquier destino que que escojamos en viajando parejo para el próximo video vamos a ver bueno bueno aquí seguimos allá adelante mira él tiene una moto y aquí la detecta allá adelante hay una moto enfrente de nosotros de verdad que esta gente de la Tesla se la ha ingeniado porque es increíble con razón ayer yo me doy cuenta porque veo este software el normal pienso yo que la la versión que no maneja solo no te da tanto detalle por lo menos aquí te da la línea amarilla aquí mira aquí te ve aquí el camión te ve todos los carros hasta lo que tiene más alcance visual y te dice hasta los los puestos de estacionamiento todas esas cosas y yo me quedé raro anoche en mi cama viendo el teléfono me vi que tenía una alerta y veo que me están dando un mes gratis entonces esto es increíble esto es increíble gente mira mira aquí arranco otra vez solo adelante está el de la moto me imagino que él va a frenar ahora mira aquí se ve la persona que está aquí en la esquina en la calle mira hay una persona aquí y él la detecta vamos a ver si si decide cambiarse de canal vamos a ver vamos a ver mira aquí yo voy a 32 pero es porque el de la moto que va adelante que es una motico esa de paseo va a esa velocidad y él no él tiene una distancia prudente entre la moto y el carro pero mira esta vez se le acercó bastante y al parecer nos quedamos en el mismo canal pensé que se iba a cambiar de canal porque muchas veces lo ha hecho que locura gente de verdad que vale la pena para aquellas personas que anden mucho en el carro y tengan distancias largas mira se va a cambiar de canal nos estamos cambiando de canal aquí ya vamos a pasar el de la moto pone su luz de cruce que locura mano que locura total esto honestamente y 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 aprovechando el momento bueno es momento para pedirle que por favor se suscriban al canal le den like comenten y compartan nuestro contenido estoy consciente que este video no está relacionado a viajando parejo con nuestros viajes y todos los lugares que visitamos comúnmente para hacerle nuestros videos para ustedes pero es algo innovador que por lo menos yo nunca había utilizado y quería compartir con ustedes cómo funciona lo del lo del piloto automático de Tesla así que por favor denle con las manitos hacia arriba compartan el video denle like que de verdad esa es la mejor forma para que nos apoyen y podamos seguir creciendo nuestro canal mira por aquí iba a ser una luz de cruce epa se equivocó se equivocó se equivocó mira y se volvió a quedar en el canal que locura que locura que locura detectó que había un carro que por aquí no era y que había como que una doble vía hizo para meterse wow hizo para meterse y se regresó al canal para meterse en este canal que es el correspondiente para hacer nuestro doble hacia la oficina qué bueno está este sistema de piloto automático de Tesla verdad que sí aquí le vamos a mostrar la pantalla cómo se ve ahí pueden apreciar que en frente de mí tengo dos carros más o sea estoy yo y adelante tengo cómo detecta el que está adelante la verdad que no lo sé ahí pueden ver el semáforo y los otros carros allá adelante doblando mira por aquí al lado nos está pasando un camión él detecta el camión vean el camión aquí y aquí seguimos adelantando ya cambió a verde y me está pidiendo que supervise el volante dejándoles saber que estoy aquí y seguimos aquí vamos gente bueno gente con este videito ya me despido ya estoy aproximándome a llegar a la oficina y bueno la prueba mi opinión totalmente satisfactoria aprobado el carro está manejando autónomamente por sí solo y veo que no ha hecho ningún tipo de error no se ha confundido ha respetado las luces aquí hay un stop vamos a ver qué sucede en el stop se para totalmente un dos tres y arranca tal cual como lo exige la ley wow de verdad que está bien pensado está bien probado este sistema que locura vale la pena si vale la pena ahora lo que tienen que analizar es si vale la pena gastarse 200 dólares al mes por este sistema que maneja solo personas que si le 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 convendrá otras personas que no ya estamos llegando aquí a la oficina vean todos los camiones y aquí yo trabajo en una campaña de logística aparte de hacer videos en youtube para ustedes gracias